La alegría de acompañar este gran sueño, como decía Cristian, que es alianza entre Jesús María y la calera de este objetivo, de estar en la uno del volei nacional. Me parece que no podíamos estar afuera de este esprendimiento. Me parece que tanto la provincia como la unión de dos municipios tenemos que estar presentes. Por eso yo siempre digo que a veces las empresas privadas también tienen que colaborar mucho más, fomentar el deporte. Y como dije recién, tenemos que tirar todo para el mismo lado. El intendente Gabriel lo expresó muy bien. No importa qué colores políticos sean, sino me parece que el deporte está por encima de todo eso. Y bueno, apoyar este sueño de que Alianza esté en lo más alto del volei. Y bueno, como dije recién, ellos no tienen la obligación de ganar o perder, sino de dejar todo dentro de la cancha y que ellos van a ser los grandes fomentadores de este deporte tan lindo que es el volei hacia los más chicos. ¿Crees que es un ejemplo para los otros esta unión de los municipios para poder representar a la provincia? Me parece que sí. Me parece que el trabajo en conjunto, municipios, gobierno, empresas privadas, la unión de dos clubes, me parece que eso tiene que ser un ejemplo para el resto. No porque sea de un color del otro no se puede trabajar en conjunto. Me parece que no tiene que ser así. Recién lo decía, equipos como Boca se han bajado de la uno una cuestión económica y esto ha sido un gran esfuerzo de todos. Me parece que de eso hay que valorarlo y que tiene que ser un objetivo a largo plazo, no de un año, sino hay que tratar de mantener que la Alianza siga manteniéndose la uno y si por cuestiones deportivas no se llega, pero seguir manteniéndolo para que siempre el volei de coro esté en lo más alto. La última que te hago, ¿vas a acompañar en algún partido del equipo de Alianza? ¿Te han invitado? Sí, sí, recién me invitaron, ya dije que el jueves 26 de noviembre voy a estar viéndolo porque la verdad que yo lo practiqué en el colegio, el volei, a mí me encanta y bueno, voy a estar acompañándolo el jueves 26. La verdad, sí, fundamentalmente tenemos un grupo muy unido que nos estamos llevando bien día a día, nos estamos conociendo y así terminaron las dos copas de preparación que teníamos, la Copa Club y la de Bolívar y bueno, ahora esperando que arranque la liga, obviamente con la mejor expectativa porque se confían los jugadores en el cuerpo técnico y ni hablar del equipo, el nivel de grupo, el nivel de cada jugador individual que tenemos, tenemos muy buenos jugadores y yo creo que vamos a estar bien y obviamente pensando en lo mejor, que es lo que se va a venir en la liga y apostando a lo más arriba que podamos. Seguramente que por el poco tiempo de trabajo hay muchas cosas para mejorar, ¿cuáles serían algunas de ellas? Y sí, siempre, uno tiene que mejorar todo el tiempo para poder superar a otros equipos y bueno, nosotros estamos en un momento en donde tenemos que afianzar mucho el tema de rotación, el tema de ataque, contraataque, son pequeñas cosas que te terminan haciendo grande el día de mañana, pero es lo que se está haciendo, se está trabajando, se está apostando mucho al tema de ataque porque tenemos muchos atacantes y bueno, nosotros con Lucho, el otro libero, estamos tratando de hacer la mejor posible nuestra tarea de recepción y defensa para poder tener una o dos oportunidades más de lo común para salir en salida de contraataque y poder apostar al Rote también.